Vengo a ver a Flor por un asunto personal. Discúlpame. Personal de ella contigo. Tú no pareces gente de su clase. Y no creo que Flor tenga amigos como tú. Bueno, si Flor es amigo mío o no, no es asunto de nadie. Necesito hablar con ella. Ahí viene Lupe, ella se encarga. Pregúntale a ella. Gracias. Lo vi desde la cocina platicando con el joven Sergio. ¿Qué hace usted aquí? Necesito hablar con Florcita. ¿Hasta cuándo le va a estar haciendo daño a esa muchacha, por Dios? Papá. Pues otro secretario que quieras hablar conmigo. Sí, Sergio, siéntate. ¿Y algún problema? Estás muy serio. Sergio, estoy un poco cansado del trabajo y necesito a alguien en quien apoyarme. Por supuesto, pensé en ti. Papá, 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 pero por favor, tienes a tus ejecutivos. Tú dices que yo siempre te causo solamente preocupaciones. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, el día que yo muera, tú tendrás que hacerte cargo de la fábrica de administrar tu fortuna y la de tus hermanas. Mis hermanas se administran solas. Mira, cuando tú te mueras, aunque no creo que tengas ninguna ganas todavía, se divide la herencia en partes iguales y ya no hay problema. Eso es lo que no quiero. Que el día que yo muera se divida mi fortuna. Ustedes la despilfarrarían en tres días. Bueno, vamos a hacer una cosa, pon unas cosas en manos de Sebastián, que es muy buen administrador entonces. No, Sergio, yo te necesito a ti, a mi hijo. Es preciso que aprendas a manejar esta empresa, que sientes cabeza de una vez y que te cases. ¿Qué dijiste, que me case? Papá, pero que me case yo, yo creo que me estás pidiendo demasiado. Mira, está bien que tú insistas en que yo trabaje, pero que me case. Por favor, papá, ¿qué estás hablando? Ah, dime una cosa, ¿con quién? ¿Con quién me voy a casar? ¿No te gusta seriamente ninguna muchacha, hijo? No sé si gustarme, si en este momento me gusta una. ¿Puedo saber quién es? Diga. ¿Cómo está, Julio Alberto? Habla Gabriel Smith. Me urge hablar con usted. Necesito saber de florecita. No la conoces, pero me gusta una. No seriamente como para casarme, pero me gusta una. Pero sí, como para divertirme. Bueno, según López, es la manera como yo entiendo el amor. ¿Y yo no la conozco? No, 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 no. Entonces no se trata de Flor. Sí, pero ¿por qué tienes que pensar en ella? Hoy cuando los vi hablando me pareció que... Papá, papá, por favor, deja de hacerte ideas. Me pareció que estaban discutiendo. ¿Tú oíste algo? No. Desde donde estaba no podía oírlos. Y entonces quédate tranquilo. Mira, si yo me decido enamorar a Flor, bueno, pues, te prometo que vas a ser el primero en enterarte. Bueno, pero no me llamaste para que habláramos de Flor, sino de los asuntos de la fábrica, ¿no? Sí, Sergio. Quiero que me des el gusto de administrar nuestra fortuna responsablemente antes de que me muera. Bueno, está bien, papá. Pero voy a trabajar más en forma, voy a ocuparme de todo esto. Ya que no te puedo complacer en eso de casarme, te complaceré en el trabajo. Contento. Ojalá de verdad me dieras ese gusto. No quiero retirarme o morirme con el desconsuelo de saber que ninguno de mis tres hijos ha servido para algo útil. Aunque seas tú, Sergio, dame ese gusto de saber que si no supe ser padre, al menos tuve un hijo que, perdonando mis errores, se hizo un hombre de provecho. Llamé por teléfono al hotel y me dijeron que Flor ya no vivía allá. Efectivamente, se cambió. ¿Usted sabe dónde vive ahora? No, no sé dónde. Pero sí sé dónde trabaja. Con una familia de apellido Dalmassy. ¿De veras? ¿Los conoce? No, algo. Creo que tienen una fábrica de alimentos derivado de la fruta. Sí se anunciaron un tiempo en mi programa de televisión. ¿Acaso Flor trabaja en la fábrica? ¿Qué hace allí? No, trabaja en la casa de esa familia, pero como sirvienta. Pero, ¿Flor no tiene ninguna necesidad? Si lo dice por la fortuna que heredó, Flor renunció a ella a favor mío. Solamente que esa herencia yo no la he aceptado de vuelta, como hace tiempo se lo había comentado. ¿Flor? Ey. ¿Iba a seguir usted en ese plan? Es que no quiero que estés enojada conmigo, por favor. El enojo ya se me pasó, pero me pueden ir a ellas que me falten el respeto. Mira, pero tú también me lo faltaste a mí, ¿no? Me jalaste por las orejas, me metiste bajo la regadera con agua fría. O sea, estamos a par, ¿no? Mira, si usted no me respeta a mí, yo no tengo por qué respetarlo a usted. Aunque ellos en esta casa nada más una sirvienta, usted me debe a mí el mismo respeto que yo le debo a usted. Y pues si usted me falta respeto, pues aténgase a las consecuencias. Una cosa y aparte de Lupe, ¿qué más le diste la información de que yo estaba borracho? Yo no le he dicho una sola palabra a nadie más. Ni que llegó borracho ni que me besó a la fuerza. ¿Ni siquiera, papá? No, pues al menos que a nadie. ¿Y eso por qué? Pues primero ya le dije ayer que para no disgustarlo. Y segundo, pues porque si me enojo, pierdo. Necesita chambear. Aunque se le retuerzan las tripas, tiene que aprender a aguantar y a callarse la boca. Perdóname. Perdóname, Flor. ¿No me perdonas, Flor? Ay, 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 ya. Órale, ya está perdonado. Como si no hubiese pasado nada. ¿Quiere que también lo olvide? Bueno, sería bueno, ¿no crees? Ay, mire, de perdonarlo lo perdono, pues porque andaba usted hasta las chanclas. Pero de olvidarlo no, al contrario. Tengo que estar abusada. Ya sé que a usted no se le puede tener nadita de confianza, ¿eh? Es que el que no olvida no perdona, ¿no? Ay, ten el sereno. Ya déjese de estar burlándose. Nada más está burlándose diciendo que es que está enamorado de mí. Usted no se enamora de nadie. No, de ti sí. Ahora, yo no dije estoy enamorado. Dije me estoy enamorando. Este. No, no, es en serio. Bueno, te vas a dar cuenta con el tiempo, lo vas a comprobar. Usted no tiene remedio, ¿verdad? Aunque parezca increíble, nuestra tía nos detestaba y siempre nos hacía menos. Nos amenazaba con que nunca recibiríamos un solo centavo cuando ella muriera. Quería dejarnos totalmente en la miseria. Pues de veras que es increíble. Y sin embargo, esas cosas llegan a suceder. Odios y malos entendidos entre familiares que no deberían existir. Como con su propia familia, ¿no es verdad? Usted nunca me lo ha querido decir. Pero yo sé que es la mamá de Flor y de sus tres hermanos. Por eso siempre está preocupada por ellos. No me lo va a seguir mirando, ¿sí? No tiene por qué seguir ocultándomelo. Puede confiarme en su secreto. Yo sé callar si usted no quiere que todavía se sepa. Tiene usted razón, Julio Alberto. ¿Para qué seguir ocultándoselo? Es cierto. Es cierto. No se lo puede usted imaginar. ¿Por qué no les hablo claro? Primero porque... Porque no me atreví. Por temor al rechazo de ellos. A su desprecio. Y ahora... No puedo. Piensa entonces callar su verdad toda la vida. No, no, Julio Alberto. Al contrario. Creo que ya está muy cercano el día en que... A cada uno de mis hijos... Le diga que... Que yo soy la madre que los abandonó. No. No todo terminó entre nosotros. Solamente estoy esperando que salga el divorcio. ¿Para casarse con Nuria? No, no, señora. ¿De veras? Bueno. Es lo mejor que pudo haber hecho. Porque Nuria no es mujer para usted. Desgraciadamente, Flor, tampoco. Puede que tenga razón. Los dos son muy distintos. Sobre todo... En la clase social. ¿Usted no me podría proporcionar el teléfono de la casa... Donde trabaja mi hija? No lo sé. No lo sé. Pero le prometo averiguarlo y... La llamo en cuanto lo tenga. ¿Cómo que el esposo? Eso sí que es una noticia. Flor Casada. Así es, Sergio. Bueno, más bien estuvo casada con él. Porque desde hace tiempo que se separaron y el divorcio está por salir. Desde niña tuvo que ver por sus hermanos. Y para colmo, hace poco tuvo un bebé prematuro que no pudo sobrevivir. Uy. Qué pena, ¿no? Bueno, pero si ya está separada del marido, ¿para qué la siga buscando? Porque para variar, la pobre Flor no sale de un problema cuando ya está entrando en otro. ¿Así que ya estuvo casada? Deja de pensar en ella si es para lo que me estoy imaginando. ¿Y qué es lo que tú te imaginas, Lupita? Ay. ¿Qué quieres que pienses, Sergio? Si sé lo coscolino que eres. Pero ni te creas que con Flor vas a jugar. No. Eso tenlo por seguro. ¿Y qué haces otra vez por aquí? ¿Vienes a buscar a Flor? ¿Todavía no estás convencido que ya no quieres saber nada de ti? ¿Quién eres tú para meterte en nuestra vida privada, eh? ¿Y tú con qué derecho la sigues molestando? No la molesto. Todavía soy su esposo, si se veas. Flor y yo estamos casados todavía. Muy bien, eso lo sé, pero... También sé que se están divorciando y el divorcio está a punto de salir. O sea, es como decir que ya tú no tienes derecho sobre Flor. Pero es que acaso ya estás arrepentido y quieres reconciliarte con ella. Mira, para lo que yo busco, la que todavía es mi esposa, no es algo que te importe, ¿sí? Bueno, si en algo te ayuda. Te dejo el camino libre para que le enamores. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que te dé las gracias por tu ofrecimiento. No, pues deberías de hacerlo. ¿Ah, sí? En el momento que me lo proponga, Flor vuelve conmigo. Y tú, bueno... Bueno, pero que no sea para tanto, hermano, por favor. Flor todavía me ama. Eso es lo que tú crees. Mira, espero que no seas un sinvergüenza que la está enamorando para burlarse de ella. Como te burlaste tú, ¿verdad? Yo soy culpable de muchas angustias que ha pasado a Flor. Reconozco que le hice daño, pero escucha bien, nunca me burle de ella. Llegué a quererla. Lo que es más, la quiero todavía. Y mira, si Flor te hace caso, si se ha fijado en ti, es porque le dije que todavía terminó entre nosotros. Tengo una cosa. ¿De dónde sacas tú que Flor se fijó en mí? Porque los vi besándose. Escúchame bien. Te advierto que no voy a permitir que juegues con Flor. Si piensas burlarte de ella, te la vas a ver conmigo, ¿oíste? Hermano, cuando tú quieras. Yo no tengo miedo. Perfecto, para que practicamos y lo vamos a arreglar así. ¡Ey, ey, ey! ¡Momento, momento, por Dios! ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Por qué discuten? Este tipo que se mete en las vidas ajenas sin ningún derecho. ¿Tú para qué vienes a molestar a Flor? ¿Por qué no te vas? Ya, 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 ya. No, que se vaya entonces. ¡No, que se vaya entonces! ¡Por favor, escuchen! Bueno, va, ya, ya, se acabó. ¡Fuera! Sergio, déjame. Yo atiendo al señor. Yo veo que se le ofrece. Ya te dije que todavía es el esposo de Flor. Muy bien. Permiso. Buen día. ¿Qué busca otra vez aquí? Le prometí a la señora Smith que le conseguiría un número de teléfono. ¿La señora Gabriela Smith? Me llamó para preguntarme por Flor. La única manera de conseguir ese número es que ustedes me lo proporcionen. Gracias, doña Lupe. Le va a dar mucho gusto a la señora Smith poderse comunicar con Flor. Me imagino que a Flor también le agradará saber de ella, ¿no? Estoy segura. ¿Qué busca otra vez? ¿Qué busca otra vez? No. 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 Florisita Mientras no pienses en Flor, todo está bien También pienso en ella También sé que no debo hacerlo Que Flor pertenece al pasado Un pasado que tengo que olvidar Y que yo te voy a hacer olvidar, Julio Alberto ¿Qué te pasa, Julio Alberto? Nada, nada Nada, nada Nada, nada Quítate La nombrabas a ella A Flor mientras yo te acariciaba No, Aurora No vayas a negarlo No Te escuché claramente Flor, Flor No, ¿qué la ibas a olvidar? No, ¿qué ya no querías saber nada de ella? ¿Qué la ibas a sacar de tu vida? Soy Soy un tonto Aurora Soy un tonto ¡Eres un imbécil! Sí ¡Eres un imbécil! Por favor Perdóname Cálmate Mi hermano No me puedes dejar, Julio Alberto Soy tu madre La culpa la tienes amorosa Ella Por ella Me dejas Me voy a morir Si te vas Me voy a morir Si todo hubiera sido distinto, mamá Si algún día hubieras aceptado a Flor No me puedes dejar, Julio Alberto Inocente de ti Cuánto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente de ti Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido Pero yo no soy así Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Y son algo de esto estaría pasando Flor 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 es la mujer a la que yo amo Es la mujer de mi vida Sé muy bien que no es tan fácil Pero que le va uno a hacer Imposible de estar siempre Dándole tanta inconstancia Ya verás que a la distancia Todo queda en el ayer ¿Por qué tuviste que enamorarte de otra? Te compreso y te respeto Tú verás que con el tiempo Yo te voy a demostrar Te extraño Hola Lupe ¿Y mi nieta? En el jardín don Armando Jugando con Florecita ¿Hay alguien de la familia en casa? Solo usted y Sergio Que está durmiendo Muy contentas por lo que veo Sí don Armando Le estoy contando a Teresita Cosas chistosas que me han pasado Ah me da mucho gusto Me encantaría sentarme con ustedes Para reírme también Pues no le oiga ¿Por qué no se sienta? Sí abuelito Siéntate aquí Gracias por la invitación Pero tengo que ir a la fábrica Hasta luego Hasta luego Eduardo ¿Te ayudo? Ay Manolo No te esperaba Me asustaste ¿De verdad? Sí Me hablas así de pronto Y pues yo ando muy metida En mis pensamientos Estabas pensando en tu marido Sé que ha venido varias veces Aquí buscándote No en él ya no pienso No me interesa Pienso en otras cosas Como en mi papá A ti te hace falta un novio Flor ¿A mí? No para nada ¿Te parece poco La mala experiencia que tuve? No vas a vivir toda la vida Pensando que te fue mal Tienes que enamorarte de nuevo No ni tengo ganas Ni me gusta a nadie ¿De verdad no te gusta a nadie? Nadie Sin embargo Hay muchos que están enamorados de ti No lo creo Y si alguien me dice Eso es de puro cotorreo No todos lo dicen como yo Ahí está don Armando Y Sergio su hijo ¿Qué? ¿Cómo te puede pasar Esas cosas por la cabeza? Enamorado de mí Don Armando Y el joven Sergio ¿Estás más loco? ¿Y eso qué tiene que ver? Don Armando es divorciado Y el joven Sergio es soltero No, pues no te pongas A hacer comentarios sobre eso Si don Armando te oye Se va a enojar Y la única perjudicada Voy a ser yo ¿Perjudicada? Todo lo contrario, Flor Imagínate los dos señores de la casa Detrás de ti Y tú dices que eres mi amigo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Si de verdad fueras mi amigo No me dirías esas cosas Yo soy tu amigo Y además te quiero, Flor No, 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 no es cierto En esta casa me quieren todos menos tú Y me lo estás demostrando Soltando la lengua Así como lo estás haciendo Bueno, pues dame permiso Para demostrarte cuánto te quiero Tú y yo haríamos una bonita pareja Si tú me quisieras Ya, Manolo ¿Por qué no comprendes Que lo único que me hace falta Es un verdadero amigo No un enamorado? Es que yo no te gusto ni un poquito Nunca te voy a gustar No, no, Manolo Nunca me vas a gustar como enamorado No me gustas ni tantito No me gusta a nadie, Manolo Ya no me sigas fastidiando Está bien, está bien, está bien Ya no te voy a fastidiar más A la hora, Honor Que no lo hago más Hola, Flor Hola ¿Estás enojada? Manolo me puso de malas Ay, tú estabas con Manolo No, no Pero si estaba recogiendo Los juguetes de Teresita Y Manolo se presentó Y me puso a decir Unas cosas ahí Unas cosas pesadas Que me hicieron enojar Dime algo ¿Y hace mucho que lo conoces? Él siempre iba mucho Por el hotel donde yo vivía Y pues ahí luego, luego Lo conocí Flor ¿Te gusta Manolo? No me gusta, señor No me gusta ni él ni nadie Bueno, este Tengo mucho cuidado con Manolo ¿Por qué? Bueno, porque Es un hombre De cuidado Muy enamoradizo Y no descartítele con cabeza ¿Ahora? ¿Ahora que usted me va a estar Andar cuidando ahí? ¿Me va a andar cuidando? Simplemente lo que quiero Es abrirte los ojos Ante el mundo Ante la gente Que te pueda hacer daño No, despreocúpese Que yo me sé cuidar muy bien Ah, Flor, otra cosa ¿Sabías que tu marido Vino hoy a buscarte? Doña Lupe me dijo Hablé con él Y dice que nos vio Besando ¿Tú serías capaz De volver con ese tipo Que te ha hecho tanto? Ya no tengo nada Que ver con Julio Alberto Y con esto le voy a decir Que ya no me interesa Y por lo mismo Ya no volvería con él Bueno, pues me alegro ¿Usted por qué se alegra? Sí, sí Bueno, por ti Porque No me gusta verte sufrir Y sé que le has pasado Muy mal con los castillos linarios Todo esto me lo contó Lupe Pues sí, pues sí La neta, sí Sufrí mucho por él Sobre todo por la mamá Pero en la vida todo pasa En la vida todo pasa Y eso ya se quedó en el pasado Ya Ay, señor, señor, señor Antes de que se me olvide Sí Hace ratito le llamó por teléfono Mi... ¿Quién? Magdalena ¿Migdalia? Una tal Migdalia ¿Y qué le dijiste? Ah, pues lo que usted me ordenó ¿Ah, sí? Que no lo vuelva a llamar Nunca Ay, ay, ay También lo llamó una nueva Una tal Scarlett 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 A esa nunca le había contestado El teléfono Pero le dije Igualito que a la otra Uy, qué malo Que se van a enojar Un chorro con usted Bueno, eso es exactamente Lo que estoy buscando Quedarme solo Solo Y sin compromisos Bueno, para... ¿Para qué? Bueno, para ocuparme serio De... Una sola mujer Ah, sí Ay, ya sé quién De la tal Pilar Ay, ya se le hizo, ¿verdad? No, 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 precisamente de ella Adiós Sálcatecas Sálcatecas Mi piel, sálcatecas ¿Otra vez tú, Isela? ¿Qué, no te cansas de molestar? No Te advertí Que esto nos iba a quedar así como si nada Para que lo entiendas, Sargá Me voy a convertir en un soma Pues es tu decisión Porque si sigues insistiendo Te puedo denunciar con la policía ¿Cómo ves? ¿Denunciarme de qué? Si el que hizo un acto Que está penado por la ley Eres tú ¿No sabes el testigo Que le dan a los violadores? En la cárcel ¿Ahí? Ahí sí te van a obligar A cumplir como padre Porque... Estoy esperando un hijo tú Está comprobado Tú Eres el responsable Ahhhh A jcede Ajalá Eslo hace En la cárcel Ajar 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 Aquí me tienes, Gloria Vuelvo junto a tu tumba Destruido Desecho Quizá debí haberte seguido al otro mundo Como fue mi deseo en los primeros momentos No fui un cobarde Con tu partida me castigaste Me castigaste, Gloria Me castigaste Don Armando Le traje su cafecito Gracias, florecita ¿Se lo dejo aquí? Ay, perdón ¿Qué hago? ¿A serio, verdad? Sí, pensé que te ibas a ir temprano Eso es lo que yo también pensaba Pero pues con tanta agua, pues, ¿qué le hago? Estoy esperando a que escampe tantito Aunque sea así tantito Pues para que ya me vaya ¿Se le ofrece algo más? Siéntate, por favor ¿Yo? Para que conversemos Siéntate ¿No aparece tu papá? Ay, no, señor Es como si se lo hubiera tragado a la tierra ¿Tenía por costumbre desaparecer así? Pues así como que de costumbre, ¿no? Pues no lo hacía desde que era joven Uno o dos días se iba, pero tantos no Dice Lupe que lo quieres mucho A pesar de los insabores que te causa Sí, ¿cómo no lo voy a querer si es mi papá? Además, yo lo comprendo Él sufrió mucho por mi mamá Y eso los llevó a esa vida Lo comprendo y lo quiero retiarto Y lo que más deseo a don Armando Es que regrese con nosotros Aunque se siga portando igual Es digno de envidia ¿De envidia? La mayor riqueza del mundo Es que un hijo nos quiera así Con gusto me cambiaría por tu papá Para ser usted mi... Sí, Flor Para ser tu padre Ay, don Armando, no me la ganó Don Armando Es como un padre que nada está queriendo Y yo quiero a Flor como un padre O como hombre ¿Eso? Hoy te vas muy tarde Ay, es que ahora sí se me cuatro Aquí el horario Bueno, yo voy de salida ¿Quieres que te dé el aventón? Bueno, pero si no quieres hasta tu casa Por lo menos hasta la parada el autobús ¿No lo desvío? No, 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 para nada Por favor Ahora le hace el pelton ¿Ah? Sí Vamos ¿Para las manos quietas? Sí, está bien Gracias, comas Sergio, ¿eh? Ey, pero de veras ¿No quieres que te lleve hasta tu casa? No, no, aquí está bien ¿Seguro? Sí, hasta mi bolsa Hasta mañana Buenas noches Le dije que las manos no, joven Flor, de verdad Ya yo no puedo seguir callando Te amo, de verdad Créeme Mira, vivo pensando en ti A todas partes que voy Te llevo en el pensamiento Y, no sé, yo me imagino Que si en este momento Dejara de verte Quedo con un vacío muy grande En mi corazón O que no me creas Es así ¿Cómo le puedo llamar a eso? Más que Amor Y no me estoy enamorando de ti, Flor Pero sé que estoy enamorando Ya ni metí a nada Mejor llevamos la fiesta en paz Y ya mejor En primer lugar, mire Ni besos, ni nada de agarraditas de mano Ni nada de eso Y en segundo lugar Yo no confío en usted Además, usted ni me gusta Mire, mejor ya busques Una de las suyas de a mí Ya déjeme tranquila ¿Quiere? Ya estuvo suave Gracias otra vez por estar Y nos vemos mañana En su cantor Podemos vernos y estar juntos Toda la noche Sí, llegaría como a las 10 Tomamos un agua Con una botellita de vino Te voy a mandar al cáncel No me importa Me voy gustosa Fíjate Eso me lo vas a pagar Lo bueno es que ya me lo pagaste Tú, maldito Feliz Di que me porté bien contigo, Efraín Llegué a quererte, Efraín Te creí todo Tú lo único Lo único que querías Era acostarte conmigo Como viste que por las buenas no podías Me violaste Pero ya me la cobré Ese recuerdito Te va a quedar toda la vida, Efraín ¿Qué es lo que pasa? Efraín, hijo ¡Dios mío! ¡Espérate! 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 ¡Te juro que me las pasas! ¡Me las pasas! ¡Te dije que me las pasas! ¡No! No se le ocurra, Romelia Déjela que se levante Ya sola, si puede Según tú, ya habías cantado Victoria, ¿verdad? Y no te imaginas la que te espera Pues nada, tengo miedo Ábrele a la policía A ver, tienes alas perdiendo Hijo Yo sabía que ibas a regresar ¿Quién? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se hizo aquí? ¿Por qué la piden tirada en el piso? Ven Se cayó por las escaleras ¡No me caíste! ¡Tu hermana me to... Tú lo hiciste Fue sin querer Estábamos arriba discutiendo Pero mira lo que me hizo la muy cretina ¿Y qué se cree, Flor? Se da el lujo de despreciarme Me dijo que no le gusto Bueno, cuando hay tantas que... Por favor Ahí voy a seguir perdiendo mi tiempo en ella Y si no es más que un capricho ¿Pero para qué insisto? No es solo un capricho No Sí, sí Realmente estoy enamorado No, pero no te va a estar rindiendo pleitesía, Flor González No Ya viene el doctor Várez para acá Por tu culpa la muy maldita se fue como si no hubiera hecho nada ¿Acaso no cuenta que la hayas tirado de las escaleras? ¡Mira cómo estoy! Ay, no es para tanto Me imagino que no te lastimó todo lo que quería ¿Qué querías más? Te vas a currar enseguida ¡Me va a quedar una marca! Ya, probablemente A ver si así aprendes a ser un hombre de bien Y un sinvergüenza que anda por la vida haciendo daño a las mujeres ¿Y el que me habla, Inmesty? Inmesty Ya, 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 por favor No vayan a discutir Estoy muy nerviosa por todo lo que ha sucedido en esta casa ¿Y todavía ustedes peleando? ¿Qué, no piensan un poco en mi salud? Tienes razón ¿Vienes a quedarte? No Solo vine a recoger unas cosas Ya te dije que me voy Se va, Efraín Tu hermano se va Déjalo, mamá ¿Qué nos proporciona? No quiere recuperar la fortuna de la tía Raquel Y el dinero se esfuma de Nuria porque él no quiere casarse con ella Mejor que se largue No, no Es que no se puede ir No me puede abandonar No, no Por favor No te vayas, Julio Alberto Por lo que más quieras No me dejes Si me abandonas prefiero morirme Ya no puedes manipularme, mamá Ya no creo en ti No creo en nada de lo que me dices No olvides que soy tu madre No puedes tratarme así Tú te lo has ganado No, hijo, no No, no me odies, hijo No te odio, mamá No te puedo odiar Pero no puedo vivir cerca de ti No No te vayas Por favor, hijo No te vayas Y se la ve la hora que llegas Tú no fuiste a armar mi tote en casa de los Linares, ¿no? Todavía no Pues ni vayas Ya mejor olvídate de ellos Bueno, mañana platicamos, ya estoy cansada Bien ¿Soy yo, Sergio? ¿Puedo pasar? Sí, por favor, pase, Lupe ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tirando eso? ¿Qué te parece? ¿Limpieza radical, Lupe? No quiero dar más pruebas de conquistas Ni cartas, ni fotografías De mujeres que han pasado por mi vida Nada A partir de hoy, Lupe, voy a cambiar Me dejas con el ojo cuadrado Algún día tiene que ser, ¿no? ¿Y ese cambio repentino por qué, mijito? ¿Acaso es por flor? ¡Cármela! ¿Por qué no hay nadie en la casa? Misela se puso muy mal Y tuve que llevarla al hospital, Carmela Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me dejó una nota diciéndome Que se habían tenido que llevar a la Isela al hospital Que es que estaba muy mal Pero no entiendo por qué Yo puedo explicártelo ¿Tú? Isela fue ayer a mi casa Estuvo discutiendo con mi hermano Efraín Lo agredió, le cortó la cara con una navaja Es broma, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad, Flor Luego parece que pelearon en lo alto del escalero Se brutalmente y se la rodó por ellas Los golpes que recibió Alker fueron muy fuertes Ayer no tuvieron consecuencias, pero... Parece que hoy sí Lo que nos faltaba Vamos entonces Sí Ven, ven Hola, Rebeca ¿Cómo estás? Desesperada por hablar contigo Apenas me dieron tu recado en cuanto me subieron el desayuno Déjame decirte que eres la primera persona con la que me comunico desde ayer Pero cuéntame, Rebeca ¿Tienes algún problema? Estoy que no me calienta ni el sol Julio Alberto discutió muy fuerte conmigo anoche Por culpa siempre de la mugrosa Y se fue de la casa Nos abandonó Pero... ¿No has hablado con él desde que se fue? No sé, no sé a dónde se habrá ido Voy a hacer ejercicio Ajá, Rebeca Cuéntamelo todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vas a salir, mamá? Sí ¿Por qué? ¿Te sientes bien? Aunque me estuviera muriendo saldría en este momento ¿A dónde vas? A buscar a tu hermano Julio Alberto A remover cielo y tierra hasta encontrar ¿Quieres que te acompañe? ¿Para qué? Para estorbarme Tú no me sirves de nada Oh, no me sirves de nada La causa de la satisfacción Mariano Toma 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 해� покуп Gina Toma 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 ¿Qué viene a buscar aquí? Ten por seguro que no vengo por ti Vengo por tu hermana Flor Llámala, que quiero hablar con ella Espera, niña boba Anda, ve y llama a tu hermana No está Y si estuviera, tampoco le hablo Usted no hace más que insultar y que humillar a la gente ¿Crees que vine a esta posilia por gusto? Lo que me urge es saber de mi hijo, Julio Alberto Ese tipo ya no tiene nada que ver con mi hermana Oye, mamá ¿Qué haces en mi casa, maldito? ¿No estás satisfecho con el daño que me hiciste? No, yo no te he hecho nada Bueno, excepto el favor de salir algunas veces contigo Infeliz te has dichado Te sientes muy valiente porque aquí está tu mamá para defenderte, ¿verdad? Vas a ver que muy pronto las vas a pagar ¿Pagar por qué? Tú eres la que me heriste Mira, mira, mira Cómo sigo con la cicatriz que me dejaste Eso no es nada, Efraín ¡Me empujaste por las escaleras de tu casa! ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias? Que tuvo que estar en el hospital una semana Y perdí a tu hijo ¿Mientras que me voy a quedar tranquila después de eso? Claro que no Nada más espera que me reponga Efraín Todavía no termino contigo Ya nos has hecho demasiado daño Te recomiendo que lo mejor que puedes hacer es quedarte tranquila Para nada Ya los dos verán que me voy a convertir en la sombra de este violador Eso sí te dejamos No te voy a pedir permiso, ¿eh? Tú vas a pagar por lo que hiciste A ver, ¿quién se cansa de arruinarle la vida al otro? Bueno, ya vámonos, Efraín No tenemos por qué oír a esta loca peligrosa Ya fue suficiente Anda, vámonos una vez, vámonos Parte, cobarde Para tu desgracia Me van a seguir viendo la cara ¡Poco hombre! Maldito, sinvergüenza Los dos me la van a pagar Lo juro ¿Te das cuenta, hijo? La otra mugrosa abortó Sí, me alegro Ella se lo buscó, mamá Ya tenemos un problema menos Sí, nos cayó como del cielo No cabe duda que tenemos una suerte impresionante ¡Rodigo! ¡Ay, qué bueno que puedo abrazarte! ¡Ay! ¡Flor! ¡Qué emoción me da verte! Yo creí que ya todos habían olvidado de mí ¡Ay, cómo crees, Rodri! No En este momento eso nunca Eres mi hermano Eres mi hermano del alma ¡Ay, te quiero! ¡También! ¡Ay, mi Rodri! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¿Cómo puedes haber cambiado así de pronto, William? Es que todo lo que me rodea se ve turbio No hay nada claro Los principios que siempre tuve se están viniendo abajo Estoy muy desconcertado Me habías perdido totalmente la confianza Sí, tenías motivos, pero... Empiezo a comprender que eres mejor que las demás Todo en la mayoría es falso Irrelativo ¿Hablas en serio? Encontraremos una manera de conciliar intereses William No puedo creerlo, yo Bueno Tampoco pienses que me ha sido fácil Lo sé ¿Acaso crees que no te conozco? Nuestras vidas deben seguir juntas Es lo que más deseo Tampoco pienses que ha sido mejor que los niños Gracias por ver el video. 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 ¿Cree que me está insultando por decirme sirvienta? Pues fíjese que para mí es un honor serlo. No es mi intención insultarte, fíjate. Es simplemente recordarte que aquí no eres nadie. No, no, no me hace falta que me lo recuerde. No, sí te lo recuerdo. No, ya lo sé y ya estuvo suave. Ah, es que no te gusta que te traten así, ¿verdad? Ni a usted ni a nadie le voy a aguantar que me ande hablando así. Por muy hombre o por muy pípiris, nice que sea. Faltaría más. Conmigo se equivoca, así que me pinto de colores, con permiso. Ey, ¿te vas a ir de aquí? Así te vas a ir así como así, ¿verdad? Brincos diera. Te puedo correr si yo quiero. Aquí el único que me puede correr es su papá, que fue el que me trajo. Tengo autoridad en esta casa para mandar igual que él, ¿sabes? No es cierto. No, sí tengo autoridad. No, no es cierto. Después de su papá, pues puede ser. Pero antes, ¿qué? Usted tampoco es nadie en común. Una maleducada, una persona. Tú mate y no dejaré todo lo que digas, será al revés. Y búsquese a ver quién le prepara el baño, porque yo no estoy parecido en esta casa. William, no te molesto, ¿no? No, nada, no. ¿Qué es lo que quieres? Yo, ah, pedirte algo. ¿De qué se trata? William, ¿tú crees que podrías darle algún trabajo a Rodrigo en tu agencia de publicidad? ¡Celo, Sebastián! ¿Cómo que un anónimo, Maite? En él me dan la terrible noticia de que tienes una amante. Y de que es nada más y nada menos que Gladys, tu secretaria. Tu secretaria. Júrame que es mentira. Júrame que no tienes a otra mujer. Tu silencio te está condenando, Sebastián. No, no. Ya dije que es mentira. Pero... Mami, mami, ¿te vas a cenar? Teresita, debes de haberte oído reclamándome enfrente de todo mundo. Estos problemas se comentan en privado. Sí, Teresita, mi amor. Ya vamos a cenar. Ahorita regreso. Me voy a cambiar. Pero si esto es mentira. ¿Qué importa que yo... Maite, rompe ese papel. Únicamente los ignorantes le dan valor a los anónimos. Sergio, yo no le estoy dando valor. Anónimo, ¿qué es lo que estás haciendo? Rómpelo. Ahí está tu hija. ¿Y quién te paga por friar, eh? ¿Sabes que lo que estás haciendo no es bueno, verdad? Pues usted sabe por qué lo hice. ¿Para qué otra cosa sino para averiguar? Y después andar con chismes por toda la casa. No, yo no soy chismosa. ¿Ah, no? Por un consejo, no te metas en lo que no te importa, lo que no te interesa. Si se disgustan o no, no es asunto tuyo. ¿Usted se imagina que yo soy como usted? ¿Que no me importa la felicidad de los demás? Cuando estoy con una gente que me trata bien y me considera, pues ya como que la quiero como si fuera mi familia. Ah, pues no lo somos. Por suerte. Porque para tener un familiar como usted mejor no tengo nada. ¡Qué horror! Además de todo lo que le dije antes, ahora también le digo que es un pelado y un grosero. Hoy me pinto de colores para no volverle a dar una visita. Ah, sí, eh, permíteme, permíteme. Olvídate que te dije que me gustabas y que te amaba, porque simplemente lo dije para divertirme contigo. A mí también se me está olvidando ya, ¿está claro? Ven, Rodrigo. Aquí está apuntado el número del teléfono de la señora Smith. Para que le llame sobre el trabajo en California. Doña Lupe, muchas gracias. La voy a llamar. Ya Flor me platicó que me aceptan allá y voy a aprovechar la oportunidad. A ver si de verdad cumples y no vuelves a tus andadas. Ay, Selá, ¿cómo crees? Ahora tengo todas las intenciones de trabajar y de estar bien con ustedes. Y por supuesto con la señora Smith, ¿no? ¿Ella ha sido tan buena conmigo? Oiga, doña Lupe, ¿usted sabe el nombre de la señora Smith? Nosotros nada más sabemos su apellido, pero teníamos curiosidad. ¿No va a decirnos que no sabe el nombre de la señora Smith? ¿Qué cosas, verdad? Nunca me he puesto a pensar que, por supuesto, debe tener un nombre de pila. La cuestión es que nunca se me ha ocurrido preguntarle. Yo también solo la conozco como la señora Smith, igual que ustedes. Pero les prometo que en la primera oportunidad le voy a preguntar cómo se llama. Yo también le voy a preguntar muy pronto, ahora que me vaya a trabajar para allá. ¿Haló? ¿Bueno? ¿Bueno, señor Smith? Rodrigo. Hijo, tú. Mire, doña Lupe me dio su recado y la llamo para decirle que estoy decidido a irme a California. Para trabajar y para estar junto a usted. Sí, sí, porque la quiero como si usted fuera mi madre. ¿Puedo platicar contigo? ¿Conmigo? Sí, contigo. Vámonos mejor para la casa. Cualquier cosa que me quiera decirme la dice allá adentro. No, no, mire, yo preferiría aquí porque la noche está hermosa, está bonita, bella y creo que es la que me va a dar fuerzas para hablarte como quiero hacerlo. No te voy a ofender ni me voy a aprovechar que estamos solos como lo he hecho otras veces. Eso te prometo que nunca la voy a volver a hacer, está en mi palabra. Seguro que nunca te voy a volver a robar un beso. Bueno, ya, ¿era eso todo lo que me tenía que decir? No, precisamente... Bueno, ya, de ese embuche de volada que me está poniendo nervioso. Pregunto, ¿y crees que existe la posibilidad de... de que puedas enamorar de mí? Pues no sé, eso... eso no se lo puedo responder. ¿Qué sé yo lo que va a pasar en la vida? Bueno, pero entonces es una esperanza, ¿no? Pues usted lo dice así. Te di mi palabra de honor y te dije que no iba a tomar nunca más nada de ti y lo que tú no quieras darme. Y seremos amigos con toda sinceridad, Flor. Flor, estaba saludando a mi hermana Maite. Teresita todavía está con ella ahí por si la quieres buscar. Sí, está bien. Bien. Te quería dar las gracias por perdonarme todas mis estupideces y te prometo la más firme y respetuosa amistad de ahora en adelante. Y por supuesto, sin pesadeces ni cambios brucosos. Como que si tú fueras mi mejor amiga. Pues vamos a ver si es verdad. Ya verás que no te miento. Permiso. Gracias. 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 ¿Hace mucho que me esperas? Más o menos como unos 20 minutos. Más te esperé yo el fin de semana. Quería aprovechar el fin de semana para pasarla contigo y tú me dejaste plantada. Aún tiempo de antes para atenderte. Aparte de eso, quiero que entiendas que tú y yo tenemos... ¿Qué pasa, Sergio? ¿Estás preparando el terreno para dejarme? Pilar, yo creo que sería mejor para ti que termináramos De verdad no quiero cansarte ni hacerte perder tu tiempo, es todo Bueno, y ahora tengo mucho trabajo Y con eso de que quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí Pues tengo que trabajar y seguir adelante ¿Estás enamorado de otra mujer? No, Pilar, por favor, no, no, no Pues si no es eso, entonces lo nuestro no tiene por qué terminarse Y menos cuando ya decidí casarme contigo ¿Casarte? Bueno, si tú no querías casarte todavía Pero antes de perderte retiro mis palabras Sobre todo porque presiento que... Que de no ser así... Estoy a punto de quedarme sin tu cariño Por favor, Pilar, pero ¿por qué piensas eso? Cálmate Intuición femenina Aunque si es así, no te hagas ilusiones Porque antes... Soy capaz de matarte Te andaba buscando, papá Hace rato que estoy aquí Siéntate ¿Para qué me buscabas? Estoy enamorado de Flor Alegra que plantees el asunto abiertamente ¿Qué clase de enamoramiento es el tuyo? Bueno, pues el más serio que he sentido en mi vida ¿Y esperas que yo te crea? Bueno, ¿por qué no vas a creerme, papá? Porque tú no has sabido nunca lo que es enamorarse de una mujer seriamente y con buenas intenciones Alguna vez tenía que ser, ¿no? Y va a ser precisamente con una muchacha como Flor Que no tiene estudios ni preparación Que se expresa como se expresa Bueno, pero no me negarás que Flor tiene muchas virtudes también Tú no has sido nunca hombre de apreciar las virtudes de una mujer Para ti se lo he contado lo superficial Papá, desde que yo conocí a Flor estoy empezando a darle valores a esas virtudes Y sí, sí, es cierto Quise divertirme a su costa Entretenerme, pero Ella no me dejó ¿Y qué pasó? Caí Quisiste divertirte con ella No lo conseguiste Y ahora estás encaprichado No es capricho, papá Te aseguro que no es capricho Es en serio Y tanto que si Flor llega a quererme, pues yo Me caso con ella Victoria y Carmela siempre olvidan la llave Qué inmenso Hola ¿Tú? Llego mi amor Mi amor Lo que pasa es que traes tus copitas, ¿verdad? Poquito Ay, ¿poquito o qué? ¿Con cuál de tus enamoradas tomaste esa hora? ¿Con la viuda de resbalos esa de Nuria o con la doctora La Tejana? Pienso mucho en ti Ya, lárgate por donde viniste, ¿quieres? A mí no me vas a estar viendo la cara de tonta como tantas veces No te creo en nada Ándale, aguáquenla, ¿no me escuchas? ¡Espúmate, ándale! Por favor, no De aquí no me voy si no hablo contigo Ay, ya, ya Yo, oye Yo no puedo seguir viviendo sin ti Voy a pedirte que regreses conmigo Por favor ¿Yo? ¿Volver contigo? Ajá Estás como loco, maestro Yo contigo no voy a volver jamás Todavía no tenemos esos papeles, los del divorcio Hay que detenerlos todavía ¿Hay que detener qué? Yo no quiero detener nada Nada más estoy rogando para que el divorcio salga ya rápido Para que te puedas casar con la tejana esa, o con la Nuria, o con la que quieras Corras dos al mismo tiempo Creo que estás en un error, Flor Yo... ¿Tú qué? Tú te me vas de esta casa, pero de volada Ándale, ya, lárgate ¿Qué haces aquí? Ay, ya ¿Qué tanto orgullo se trae que no me dejan? ¿Ahora tú? ¿Acaso tu hermanito tiene miedo y vienes a dar la cara por él? Los problemas de mi hermano los arregla El yo vine a arreglar los míos No me digas Oye, nunca le voy a perdonar a Efraín Todo lo que te ha lastimado, el daño, te ha hecho ¿Y quién te va a perdonar a ti el daño que le hiciste a mi hermana? Ah, bien eso A pedirle perdón y que vuelva conmigo Pues ni que estuviera loca O que no tuviera memoria Ya O sea, ya le dije que eso no puede ser Pero ya Florecita Podemos empezar de nuevo, te juro Oye, te juro Vamos a empezar de nuevo Tu mamá nunca lo permitiría Y siempre nos va a estar haciendo daño Bueno, haciéndome daño a mí Porque ya sabemos que tú eres su conce, ¿verdad? Sí Flor Yo Te juro Ay, me juras mangos, me juras mangos Ya No quiero hablar contigo, nada Dale, ya, lárgate de aquí No, Flor Estoy harta Flor Ey, 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 ey Flor Esta no es tu casa Flor Aquí entra quien a nosotros nos dé la gana, ¿entendido? ¿Sabes qué? Ya vete, mi hermana no va a seguir hablando contigo Eh, Florecita, tiene que entender ¿Entender qué? Yo ¿Que te casaste con ella sin quererla? Por quitarle la fortuna que le dejó la tierra a aquel Que cuando supiste que el hijo que tenían tenía un defecto Ni te ocupaste de él Ni de su enfermedad Ni de su entierro Es que estoy arrepentido y... Un pasado muy amargo para mi hermana Un pasado el que no quiere regresar por nada del mundo Y menos ahora, que tiene un presente tan tranquilo Un presente bonito con un hombre rico que la quiere Y de verdad Sergio Dalmasi Eso es lo que ella cree Es lo que él le demuestra Que trata como a una reina De veras Y... Y a ver, si con todo ese amor grande que tiene por ella Le permite que siga trabajando sirviente en su casa En lugar de darle el lugar que se merece como señora Ya sabes cómo es mi hermana Y te aseguro que se va a casar con él Y va a ser muy feliz Como no fue contigo No Gisela ya estuvo suave Y tú ya lárgate Pues... Pues si eso es lo que quieres Sí Eso es lo que quiero No verte más Ser feliz con otro que no seas tú Otro al que sí quiero porque a ti ya no Es como quieras tú Ya no vuelvo a molestarte Cásate O ponte a vivir con el Dalmasi ese Lo que quieras de tú Ser feliz con él Si es que lo quieres así como tú dices Ve tranquilo No vas a volver a saber de mí Pues gracias a Dios, manita Ay, no No te me vas a poner a chilla ¿Vas a decir que todavía lo quieres, manita? Sí, tela Lo quiero y no puedo negarlo Todavía lo quiero y... Creo que lo voy a querer siempre ¡Suscríbete al canal!